Sábado 12 de noviembre, pa' toda la raza que le gusta el bol, la movida de Bakersfield presenta en pantallas gigantes, la pelea del año, Manny Pacquiao, versus Juan Manuel Marquez, traigase a todos sus compas, y disfrute de la mejor pelea del año en pantallas gigantes, y con el ambientazo de la movida no hay clave, como si estuviera en Las Vegas, muertas abren a las 6 de la tarde, el sábado por la noche mi compa, del récord, presenta, otro agarrón, pero este va a ser a mazucasos musicales, con su exitazo el pistola, llega el compito, Erick Estrada Erick Estrada Puro cañonazo fasciso Erick Estrada Con sus corridos bien pesados y bien chacalosos Goyo Gastelum Goyo Gastelum Y en super actuación especial Miguel y Miguel El sabadito todas las damitas pagan solamente 10 doladitos hasta las 8.30 de la noche Este sábado, este sábado ¡No asistes en la movida en el club!